¿Qué es la anatomofisiología y, además, patología articular? Vamos a ver los tipos de articulaciones que tenemos que tener en el cuerpo. La anatomía de la articulación temporomandibular, así por encima. La estructura de las diartrosis. La patología discual de la ATM. Valoración diagnóstica articular, la artrosis y la artritis reumatoide. Una articulación no es más que la unión de dos segmentos esqueléticos constituida por una estructura diferente en su morfología y características tisulares, permitiendo el movimiento entre ellos. No es más que eso, pues una unión entre los dos segmentos esqueléticos. Existen dos tipos de articulaciones anatómicamente, que son la sinartrosis y la diartrosis. Y son diferentes, son bastante diferentes. La sinartrosis es un tipo de articulación donde tenemos los extremos óseos básicamente solidarizados, quiere decir que prácticamente están unidos el uno con otro pero un tejido fibroso y por lo tanto no existe un desplazamiento importante entre esos dos extremos óseos. Los desplazamientos son muy muy discretos. ¿Os ocurren algunos ejemplos de sinartrosis? ¿Qué articulaciones podemos tener que son sinartrosis? Las uniones costo-externales y otras, que pueden ser el cráneo, ¿vale? Sí, más o menos, pero bueno, son las menos comunes también. Luego tenemos las diartrosis, que son las articulaciones típicas, ¿no? Donde tenemos esos dos extremos óseos, tenemos una articulación como tal con una anatomía bastante compleja, que ahora la vamos a ver, y permiten, dependiendo de la articulación, más o menos movilidad, pero sí que permiten bastante movilidad entre las superficies que deslizan entre sí. La articulación temporomandibular, además, tiene algunas particularidades distintas a otras articulaciones, ¿vale? Es una diartrosis, ¿vale? Tienen sus dos superficies articulares, tenemos la mandíbula, tenemos la fosa glenoidea, ¿vale? Tenemos el cóndilo, tenemos un disco en medio, vamos a tener líquido sinovial, ¿vale? Todo, lo vamos a tener todo exactamente igual que en las otras diartrosis. Pero, ¿en qué se puede diferenciar articulación temporomandibular de otras diartrosis? Yo creo que es la única articulación que tiene esta particularidad. Y no es una particularidad anatómica, es en el movimiento. ¿Por qué es diferente? ¿En qué depende la articulación, el movimiento de la articulación temporomandibular? No es una articulación independiente. Parece lógico, pero hay que pensarlo un poquito, ¿vale? Entonces, todo el movimiento de una ATM de un lado va a depender de la ATM del otro lado. O sea, que no pasa ni con los codos, ni con las rodillas, ni con las caderas, ni nada. Y las diartrosis, pues, tienen bastante... una anatomía relativamente compleja. Tienen los extremos óseos, que se deslizan entre sí. Tienen un líquido sinovial, tienen un cartílago, un tejido conectivo. Y en pacientes jóvenes, vamos a ver esa superficie, ¿vale? Es liso, brillante, color nacarado. Y va a ser más grueso en articulaciones de carga y en zonas que soportan mayor esfuerzo. Pues vamos a ver las estructuras que componen una articulación poco a poco para intentar entender el funcionamiento y las patologías que se pueden producir. Vamos a ver primero lo que es el cartílago articular. Aquí hay que saber que el cartílago articular es una estructura avascular. No dispone de su propia vascularización. Por lo tanto, el tipo de metabolismo que tiene un cartílago articular es un metabolismo anaeróbico y se nutre sobre todo a través del líquido sinovial que tenemos alrededor. Y por este motivo, cuando se lesiona el cartílago articular, tiene prácticamente nula capacidad regeneradora. Tenemos una lesión del cartílago y básicamente no se va a regenerar ese cartílago. Y por lo tanto, cuando se lesiona, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese tejido cartilaginoso se reemplaza por tejido tipo cicatricial de fibrosis y por lo tanto, los cartílagos sí que tienden a un deterioro precoz. Ahora vamos a ver esto. Lo vamos a ver despacito porque hay bastantes conceptos. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos hablando todavía del cartílago articular. ¿De qué se compone? Pues tenemos el tejido óseo subcondral, que es ese extremo óseo tal cual. Luego tenemos unas células que se llaman los condrocitos que suponen un 10% del volumen del cartílago articular y se encargan de sintetizar la matriz, todo ese tejido que tenemos ahí. Tenemos depósito de colágeno y al contrario que ocurre con otros tejidos blandos, aquí en la zona del cartílago el tipo de colágeno que se deposita es el tipo 2 y no el tipo 1. Y luego tenemos una sustancia que es la sustancia fundamental que la veremos ahora que es como una composición de agua, ácido y alurónico en la zona. Entonces, la composición de estas cuatro cosas que forman el cartílago articular va a variar en función de la profundidad o de la capa del cartílago articular que tenemos. Es lo que estamos viendo aquí en estas imágenes microscópicas. Venga, fijaros. A ver si atino aquí. Vale. Tenemos la capa superficial, la capa de transición, la capa profunda y la capa calcificada. La capa calcificada es la más profunda de todas, es la que está junto al hueso donde vamos a tener pocos condrocitos con escasa función. Luego tenemos la capa profunda y la capa de transición donde tenemos estos condrocitos con unos núcleos mucho más redondeados, más abundante en cantidad y con más síntesis de matriz. Y luego tenemos la parte superficial con menos condrocitos, son más ovalados y tenemos menos función de los condrocitos en esta zona. Entonces, la composición de tejido cartilaginoso va a variar en función de la capa que vemos. Vamos a ver ahora cómo se compone el cartílago articular que también va a variar en función de esas capas que hemos visto anteriormente. El colágeno generalmente es de tipo 2. En la capa superficial vamos a tener unas fibras de colágeno muy finas, abigarradas, como paralelas a la superficie. Como estamos viendo aquí, estamos viendo aquí estas fibras en la capa superficial paralelas a la superficie. Luego tenemos la capa de transición que es la que está por debajo donde vemos este colágeno con unas fibras más gruesas en todas las direcciones y la capa calcificada donde las fibras de colágeno se funden con el hueso subcondral. Entonces, si cogemos una imagen transversal del cartílago y vemos la disposición que tiene el cartílago vemos que tiene esta formación que estamos viendo aquí como en arcos o ballestas. Y esto permite amortiguar las cargas dentro de la articulación porque tiene una especie de deformación elástica, no es un tejido fijo, se puede ir moviendo y permite amortiguar las cargas. Otro componente del cartílago articular es la sustancia fundamental que 70% es agua y luego tenemos el ácido hialurónico y ya está. Bueno, pues este cartílago articular con todos estos diferentes componentes acordaros que es abascular que se degenera rápidamente se rodea de una membrana que lo estamos viendo aquí en azul esta membrana que es la membrana sinovial y por dentro de la articulación tenemos el líquido sinovial que puede ser más o menos espeso y más voluminoso o menos voluminoso dependiendo de la articulación por lo tanto el líquido sinovial realmente es muy variable y no necesariamente una articulación más grande tiene más líquido sinovial ¿de acuerdo? y rodeando todos estos tejidos tenemos lo que se llama la cápsula articular es un manguito fibroso cubierto por la membrana sinovial por dentro la actitud de la misma va a depender de la movilidad de la articulación y tiene unos orificios por donde se pueden insertar los tendones otros elementos importantes que podemos tener en una articulación son los ligamentos articulares entonces los ligamentos son estructuras que se mueven muchísimo están encargados de mantener esa estabilidad de articular son como las cinchas como las cinchas de la articulación que van a sujetar esa articulación van a permitir un movimiento hasta un cierto punto sin extenderse y dirigen toda esa movilidad articular al contrario del cartílogo articular son todo lo opuesto están muy bien enervados están muy bien vascularizados y aparte de estar encargados de mantener la estabilidad articular tienen una función muy importante que es la infunción proprioceptiva que permiten mantener el equilibrio y como están muy bien vascularizados pues cicatrizan bien y tienen una buena fijación ósea la siguiente estructura que tenemos que ver son los meniscos que son unos pequeños discos que están en la inmensa mayoría de las articulaciones de las diartrosis y son unas estructuras fibrocartilaginosas entrepuestas entre las dos superficies articulares que aumentan la congruencia articular y aumentan la estabilidad suelen tener una fórmula semicircular igual que el cartílago son avasculares y se nutren a través del líquido sinovial desde aquí estamos viendo los meniscos de la rodilla desde arriba e interpuestas pues vamos a ver ahora brevemente que ocurre la articulación temporomandibular también tiene un disco que puede producir problemas lo que puede ocurrir es que se se produzca un desplazamiento de ese disco habitualmente es en sentido anterior entonces fijaros aquí en estas imágenes donde tenemos una articulación temporomandibular normal con su disco interpuesto una apertura normal de la articulación temporomandibular con el disco está en su sitio pero cuando ocurre un desplazamiento del disco que suele desplazarse en sentido anterior el paciente abre la boca este disco este disco se desplaza en el nivel anterior y eso lo que produce es una sensación de dolor de chasquido en la zona de la articulación habitualmente son reductibles con una manipulación manual pero cuando no lo son tendríamos que aplicar una célula estabilizadora del bocado para liberar esa presión sobre los tejidos circundantes y en casos muy refractarios a tratamiento tanto con la manipulación como con la célula pues plantearíamos una cirugía para evitar este desplazamiento del disco vamos a ver aquí esta animación donde estamos viendo el desplazamiento del disco esto sería una apertura normal y este movimiento del disco que da la sensación de chasquido en este caso se está reduciendo espontáneamente pero hay en otros casos que se desplaza y no se llega a reducir entonces para diagnosticar la patología lo primero es la inspección ver si tenemos alguna deformidad ver si tenemos alguna alteración de la movilidad tanto activa como pasiva y esto es importante no es lo mismo el movimiento activo como pasivo nos va a diagnosticar diferentes cosas un paciente que puede mover la pierna activamente si le decimos mueva usted esta pierna y la mueve pero tiene una limitación de movimiento que nos indica pues que hay un problema anatómico con la articulación ¿vale? entonces esa limitación de la movilidad activa nos indica que el problema es un problema anatómico ¿no? sin embargo un paciente que tiene una limitación del movimiento pasivo eso significa que el paciente no puede mover la pierna pero nosotros si se la podemos mover nos indica que el problema que tiene es un defecto muscular neurológico y el dolor el signo del dolor pues siempre es un signo de sufrimiento articular también es importante diferenciar entre la rigidez articular una dificultad para mover la articulación o la anquilosis que es una ausencia total del movimiento de esa articulación o la lixitud articular que es un aumento de la movilidad de la articulación y otras cosas que vamos a hacer para diagnosticar patología de la ATM es palpar la ATM tanto unilateralmente como bilateralmente vamos a pedir al paciente que abra y cierre la boca vamos a observar si esos movimientos son simétricos ¿vale? y pedir vamos a tocar y ese signo del columpio que es la apertura y el cierre de la boca vamos a valorarlo la primera prueba diagnóstica que vamos a pedir en la patología articular será una placa siempre empezamos con la más fácil y siempre en todas las articulaciones vamos a hacer una placa tanto del lado bueno como del lado malo porque esto nos permite comparar entre los dos lados y luego existe un tipo de radiografía que puede ser bastante útil que es la radiografía dinámica ¿no? entonces aquí lo que hacemos es hacer una radiografía forzando la apertura de esa articulación ¿vale? como estamos viendo en esta foto de aquí forzamos la articulación y valoramos ese espacio que tenemos entre los dos extremos óseos lo vamos a comparar con el lado bueno y dependiendo del espacio que tenemos podemos tener una articulación patológica o no esto se llama el bostezo articular la resonancia ya hemos quedado en que es muy bueno para visualizar lo que son las estructuras blandas y el TAC para valorar las estructuras óseas bueno pues la resonancia nos permitirá visualizar todas las estructuras intraarticulares es una prueba que no hay radio paciente y no es invasivo y tiene mucha definición sin embargo el TAC solo lo vamos a indicar cuando se requiere una valoración del componente óseo si no no es necesario hacer un TAC porque además es una prueba que va a irradiar el paciente y finalmente en cuanto a las pruebas diagnósticas la prueba o la prueba que nos va a dar el diagnóstico exacto de lo que tenemos el problema que tenemos será la artroscopia ¿no? antes o durante la artroscopia podemos hacer una función y extraer ese líquido articular y analizarlo ver si es un líquido infectado ver si tiene sangre ver si tiene algún problema con el líquido y durante la artroscopia que es un tipo de cirugía mínimamente invasivo lo que vamos a hacer es insertar una cámara dentro de la articulación ensuflar llenar esa articulación de suero para crear un espacio ahí virtual para poder movernos vamos a ver directamente con esta cámara el problema que tiene esa articulación y si es necesario podemos incluso tratarlo con la artroscopia ¿vale? entonces esto sería una artroscopia de la articulación temporomandibular como estamos viendo aquí ¿veis? que son instrumentos bastante finos si estamos ante una rodilla pues serían más grandes obviamente que nos permite ver todas estas estructuras intraarticulares y a la vez tratar el problema que tiene el paciente ¿vale? y ya para acabar vamos a ver lo que es la artrosis y la artritis reumatoide la artrosis se define como un resultado de los procesos biológicos o mecánicos que desestabilizan el equilibrio normal entre la degradación y la síntesis de los condrocitos del cartílogo articular la matriz extracelular y el hueso subcondral pues básicamente es una degeneración de ese cartílogo articular que hemos quedado que no se regenera o se regenera malamente y es lo que vamos a ver a continuación es la condición que afecta la articulación temporomandibular con mayor frecuencia y puede ser de dos tipos o bien primaria que ocurre en pacientes mayores como parte del proceso de envejecimiento normal que se va degenerando ese cartílago los síntomas suelen ser leves no requieren tratamiento y simplemente requieren pues algún tipo de educación y tratamiento conservador a lo mejor algún cambio en la dieta tomar alimentos más blandos y tal pero no necesitan ningún tratamiento específico y luego tenemos la artrosis secundaria generativa por traumatismos o golpes repetidos sobre la articulación temporomandibular y estos traumatismos se dividen en macrotraumas o microtraumas el macrotrauma será evidente es un golpe o un traumatismo importante para producir un sangrado una hemartrosis un sangrado de la articulación y la clínica será de dolor limitación del movimiento y falta de cierre completo en el lado afecto pero eso no es tan común lo más común es tener microtraumas traumas repetidos de pequeña intensidad de baja intensidad pueden también ser producidos por desplazamientos anteriores de los discos no tratados que asocian síntomas más severos de chasquidos dolor limitación del movimiento y lo que vamos a ver en la radiografía es una degeneración del cartílago y le vamos a hacer una atroscopia al paciente para hacer el diagnóstico definitivo y ver el problema que hay el tratamiento será con antiinflamatorios una dieta blanda vamos a decirle al paciente que limite el movimiento mandibular en la medida de lo posible y si es necesario podemos indicar incluso una férula estabilizadora del bocado para evitar el ruxismo y el tratamiento quirúrgico solo lo vamos a indicar cuando falla este tratamiento médico asociado a cambios radiológicos lo que vamos a hacer es extirpar todo ese hueso todo ese cartílago que está degenerado hasta que conseguimos una superficie lisa que permita un movimiento adecuado entonces estas son las férulas que se pueden utilizar para estabilizar y evitar el bruxismo que puede ser una de las causas de la artrosis ya para finalizar hablamos brevemente de lo que es la artritis reumatoide es diferente a la artrosis sabéis que es un proceso autoinmune sistémico no es un problema de la articulación solo es un problema sistémico y por lo tanto la clínica que le va a dar al paciente no va a ser de una sola articulación serán de las dos articulaciones es bilateral produce hinchazón produce limitación del movimiento y a nivel radiológico lo que vamos a ver es una destrucción de la superficie articular una obliteración del espacio articular entonces fijaros en estas manos donde estamos viendo esta mano que es totalmente normal fijaros en las articulaciones como se ven limpias con su espacio articular perfecto y fijaros en esta mano de un paciente con una artritis reumatoide donde ha desaparecido se ha obliterado ese espacio articular la superficie articular ha desaparecido y el tratamiento que vamos a darle al paciente será un tratamiento sistémico realmente va a ser lo mismo que vamos a darle para tratar todas las articulaciones que tiene en el cuerpo porque no es un problema solo la ATM vamos a darle antiinflamatorios vamos a darle corticoides vamos a darle inmunosupresores y además pues podemos pautarle unos ejercicios mandibulares para intentar que no sean quilose y evitar la rigidez de esa articulación la cirugía solo la plantearíamos en el caso de una rigidez completa y una falta de movimiento de la articulación temporomandibular estamos Academy en el caso «Nos ös especially está